bueno ahora seguimos así es que te iba a decir del caso y detenemos la imagen de la declaración de la imagen del chino si está cruzando a vaguildo me dirijo a ustedes en este vídeo también ya había hecho otro con el mismo tema ese señor yo lo único que hice fue cobrar pero como ese señor tiene vínculo y amigo del que me mató mi hijo no sé bueno que quiero que ustedes de las autoridades magistrada bien y se gusta que me tiene aquí la entrada miriam el man presidente de la vida de guido goma mazara lo apoya y el cuarto ha ido yo no quiero que me pase nada por ahí y que me trasladen de aquí si me trasladan yo soy diabético intertenso yo no me meto con nadie ese señor y yo solo yo le fiel la primera vez me pagó 100 y yo le fiel llegan bien y me pagó los 100 la última vez el muchacho de cae preso en nueva york pero me va con los mismos y a veces me dice que si llegan a puerto rico el armando va a eeuu porque él tiene un guarante como se le dice no sé señor presidente ni a mí la vez pero qué sucede señor señora mía señor señora jenny berenice a él lo dejan preso pero ya la cosa que lleva a puerto rico yo voy ante él me doy cuenta que él cae preso y le digo que me lo pague es lo que se me alarma que no me conoce a mí pero fue allá que yo fui a comer a la primera vez y si no es usted pero sólo suelto porque yo sé que usted como palabra fea me pagó el dinero y me pagó en el festivo ahora no no sé él puede hacer conmigo como tiene fuerza con guido y de su vida de ahí para allá yo no sé porque yo no me meto en lo que no me importa a mí no me importa nada más entrada el señor lo voy a mirar él es que tiene en su mente porque mire cuando yo sé que él tiene algo contra mí como le dan los tiros todos los manos él tal lo que están aquí están presos pero a mí vienen a interrogar yo le digo pero mire lo que lo más pedí en ahí de ahí para allá siempre me recogió odio todos los si ustedes ven que pasa algo fue guido porque él es que le da los cuantos a guido guido y yo éramos amigos y yo que no sabe de guido y el curso del señor presidente porque le hizo baja 18 años al gringo que me mató mi hijo pero gringo y yo era un más que hermano yo le prestaba la salva para la campaña yo lo cuidaba y de repente volvía a nana en el de villamella él se me vira y en debe de ayudarme a mí que estoy inocentemente a 30 años por patrocinio donde no existe como que hay preso no existía la ley de patrocinio y me viola en esa ley con lavado y estoy aquí pasándome 30 años tranquilo si me pasa algo guido guido el chey del presidente paul hago justicia señor presidente luia vinagre corona magistrado virian germán bueno ahí está eso a qué se parece yo voy a recordar dos dos episodios no se parece a cuando trajeron a kirino en un momento que se le quería hacer daño leonel trajeron a kirino también se parecen en el 2004 cuando sabía que estaban preso y trajeron y trajeron a hicieron una imitación de una voz te recuerda cuando el de donde el colombiano de rondón como que se llama una imitación de la voz sí sí pero que hay un experto en campaña sucia internacional que ha venido mucho aquí y son la imitación de la voz de de leonel para destruir la economía diciendo que leonel estaba destruyendo la economía con con manipulando el precio del dólar entonces están utilizando el mismo mecanismo bueno ya eso ay yo no puedo decir que es que el prm está emulando el pld en malas prácticas políticas porque eso ya lo habían hecho varias veces en otra ocasión sencillamente una repetición qué barbaridad allá hay mira parece que guido está apuntando bien está marcando bien el problema de guido no es tanto lo que apunte es los temas que él aborda y cómo lo aborda porque yo vi ahora un programa reciente de guido y a propósito del presidente de la república que convocaron una rueda de prensa y dijeron que los funcionarios no podrán utilizar los recursos del estado entonces guido hizo una contrapropuesta de todas esas declaraciones y de cómo se están imponiendo los pueblos la gente con los recursos pero aparte de eso bueno bueno yo te acababa de decir para decirte que son contraposiciones sobre muchos aspectos y obviamente estamos tiempos de que se aclaren las cosas ha habido de hacer su aclaración que de seguro la hará en su momento pero evidente de que hay comportamientos que el pueblo es muy sensato y la república dominicana ha visto muchos episodios vincular a a guido le han hecho ataques diversos pero el caso ese será abusador todo el mundo lo que se indica eran sus relaciones con la gestión pasada que se diga o que si no la manifestación es un tema de impuestos almuerzo dominical es justamente en Jarro Café donde ahora apareció el extranjero el europeo que era parte de esos procesos y hubo veces que incluso el abusador dejaba hasta medio millón como regalo a los que le servían y cuando el estado y el gobierno quieren se investigan si chequean ahí yo imagino ya se lo borraron los domingos había almuerzo interesantísimo para ver cómo se congeniaban con esa gente porque la compañía de Cesar Abusador cuando me refiero a parentesco, a familiares es conocida pero bien, bien bueno, pues nada, allá ellos allá ellos la política es así lamentablemente hechos horripilantes fue el de ayer en materia de lo que concierne no sé, en este gobierno la gestión educativa tiene como un trauma todos los días hay un suceso extraño el gran suceso es que el sector privado quiere adueñarse del presupuesto el fundamental es porque si usted comienza a evaluar como en las universidades privadas se está dictaminando donde se está orientando la clase la formación todos esos ataques que hay para el sector educativo que son reales pero si tú coges la forma de enseñanza en las universidades privadas y si tú coges y haces un examen en el área de ingeniería área de medicina una serie de puntos va a encontrar las mismas fallas educacionales y entonces ayer se dio un acto de violencia más con eso de la amputación de una mano ahí en San Pedro de Macorís y que por cierto en el Gutiérrez lo están atendiendo incluso aquí en la noticia tiene noticias para ustedes pero evidente que la educación dominicana con la realidad social que termina reflejándose en el aula y en la escuela está el hecho que yo creo que tenemos algunas imágenes de lo que pasó ayer a la salida pero este es un tipo de manifestación pero en las escuelas se están produciendo hechos violentos extraordinarios con el tema de los vapers con el tema de las armas que logran introducir esto fue fuera ya después que habían despachado y siempre hay noticias muy tristes agresiones a educadores ahora están apareciendo incluso gente sin título hay muchos temas por descubrir en educación pero a propósito de esta ola de violencia es una ola de violencia que va desde la calle a la escuela y yo he visto esta semana a partir de hallazgos que se producen los resultados de los niveles educativos y da pena que el ADP tiene muy mala comunicación y el enfoque de los temas lo hace con mucha debilidad y además es accionar pero la gente no sabe a la hora de presentar resultados por ejemplo en este mismo periodo dime a ver si si los estudiantes tienen libros de texto no, falta todo no, que no lo tienen porque oye que hubo no, pero que no es que no tienen los libros que no tienen nada pero aparte de eso la gente no sabe del comportamiento oficial del gobierno tú coge estos tres años de gobierno y dime a ver qué creatividad qué orientación en el orden curricular podemos nosotros dar como experimento por ejemplo hemos terminado que eso es a partir del 4% la tan detendida ha tenido la participación de los artistas de los deportistas de las áreas que a partir del mediodía puede suplir la educación de los muchachos no, la educación de los muchachos llega hasta el mediodía si es que llega en todos esos años por ejemplo muy especialmente Navarro que se pintó un paraíso con él tú sabías que nunca se tuvo libros al día de hoy los profesores no tienen ni siquiera registro escolar en física ahora es que para el año que viene que va a haber textos formales ahí hubo una compra de computadora de la tabla que todavía hay 4.000 por ahí con el próximo año y las otras han tenido que donar la educación pero eso no es culpa de la pasada gestión es culpa de este que no la ha entrado es lo que te estoy diciendo que es la continuidad de lo que se produce no porque esta compra fue con la ONU representante de la ONU y si tú coges la serie de malabares que se han presentado en la gestión educativa además Danilo se dio el lujo de presentar dos funcionarios que nada tenían que ver con educación ni Amarante Baré ni Navarro no son del área educativa y lo que tú te tomas 6 o 7 meses para conocer el sistema te ha perdido 10 años entonces llega este gobierno y uno tenía la esperanza que con Roberto Fulcar que es doctor y cosas y fue un fiasco pero este ha llegado y este es lo que ha llegado como representante de cámara de cuenta está peleado con lo que hay ahí pero tú no has notado que haya un propósito como un anti lo que está ahí entonces con todos esos malabares que el presidente está hablando ahora de prohibición a los idiomas que es buena intención pero evidentemente que tengo lo que ha pasado en esta gestión es dando tumbos a la hora de la verdad entonces hay una recriminación que puede haber contradicciones con la ADP que no ha dicho ni se ha presentado entre los padres para decir los reales problemas para evidenciar más la parte económica y situación de aulas esta es la hora que esas 700 aulas con todos los nudos y que el congreso logró aprobar eso lo que oímos el discurso del ministro de que va a marquilar 400 lugares que hay versiones ya de que el propio presidente tiene rechazo contra el modelo que tiene el propio ministro uno abusador entonces en medio de todo eso el sector privado está ahí loco porque la gran lucha del sector privado es el capital diario hubo un tiempo que se pretendía que hasta los panecitos hasta los panes que se dan querían que se venden de Santo Domingo para distribuir la nivel nacional porque es un capital extraordinario este año creo que son 275 mil millones de un angelito bueno hay unas fórmulas de leche que se han creado que son fórmulas químicas que tú encuentras un nombre raro pero eso terminaba en las aulas en definitiva un modelo así no tiene ya vamos a decir que este año culmina sin ninguna expectativa y cuando yo oigo al presidente hablar del inglés esto será para otra época porque ya este último año no se va a hacer qué es lo que van a hacer nada promesa y promesa y promesa vamos a una pausa vamos a ver vamos a ver vamos a ver